Y ahora si, último nivel, muere Sigma, maldito maricóo, muere, también estamos super llenos de vida, porque me tomé un rato, un rato solo para no perder, y ahora es la peor parte de las, todo lo bueno es el mismo tiempo, hay que comenzar, entonces tenemos como una de vidas, y que pasamos, si es este cuchito madre, ya este es fácil, este vale, no, 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 no. es casi como si hubiéramos hecho antes ah ya, ahora tienes que mover un momento ¡JAH! Fue un ataque sub para pasar. Esto no. Fue un ataque sub para pasar. Está bien. ¡No está! el DRAGON va a ser la de... la de escuma no 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 por igual no 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 tropas no no ahora el pasteliento está no 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 nunca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué caro! ¡Está llenando así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Ay! ¡Salta, salta! ¡Oh, puta madre! Será que puedes saltar nomás esa Cuidado masuk ¡Ya, hasta! La última por lo menos Y no me pareció raro que estos juegos aún así que regresan Nunca te dicen nada Chau El dorado